Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche buena. Bueno, en realidad yo no he venido aquí a contar chistes, ni a contar gracias con Tony Blanco, con este gran compañero mío. He venido a lo mío, a cantar, a cantar a bailaoras, a lo que requieren estas fiestas, con estos grandes guitarristas, Ramón Amador. Voy a empezar con una bonita zambra soleada que dice... ¡Los flecos! ¡Ata! ¡Ata! ¡Los flecos! ¡Ata! 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 La compañera mía de mi alma de tu manto. ¡Ay, dame mi manto! Pero si es que resulta que como el manto tiene flecos y yo tengo que decir los flecos de tu manto. Te pongas como te pongas, no te llevas el manto. ¡Ay! ¡Ay, trae el fleco! ¡Que para eso la luz está pensando hasta la tarde! ¡Para que merece el fleco! ¡El fleco! ¡No lo tiras por el suelo desalquilado! ¡Ay, dos flecos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómate una aspirina y no te quejes! ¡No me chilles! ¡Toda la tarde! ¡Ay! 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 ¡Que no me chilles! Estén arte para salvar una situación. ¿Qué pasa ahora? Que no sabes salvar una situación. Que yo no sé salvar una situación. Que estás encarquillado. Que yo no sé salvar una situación. Que estás encarquillado. ¡No! ¿Quién te puso a observar? Uno que se está abogando y le saqué del estanque. Que poco te conocía. Yo pasaba y él se ahogaba y no nos conocíamos. El que de ti se enamora. ¡Pasa! Perdón. Perdón. Sigue. Que va bien. Que va bien. Que va bien. Tengo a mi niño cruel. ¿A cuál de los nueve? Por culpa de tu querer. Que yo sin caja y tengo eso, ¿eh? Un refén. Si no fueras tu casado. Cuidado, que va la vuelta. No hay que trabajar así. Sigue. Que estoy caliente. Dios mío. Dios mío. Que pega más grande, Dios mío. Ay, qué pena. Ay, Pili Pastoreo, canadero. Pero, ¿por qué pegas esas voces? Si no, pues es. Que es así la canción. Hay que cantar cosas más dulces. Es verdad, Ramón. Claro que sí. No hay. Gracias. No. Hay que cantar, por ejemplo. Venga. Mucha. Bueno. ¿Doy otra vuelta? No, no. Es que antes sin vuelta. ¿Qué bonitos ojos tienen? Ay, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Ay, qué bonitos ojos tienen. Ellos te quieren mirar. Toma. Pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadear. Mala, 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 mala. Malagueña, salenosa. Besar tu labio quisiera. Y decirme, niña hermosa, tú eres linda y hechicera, tú eres linda y hechicera, como el canto de la rosa. Eres linda y hechicera, y yo quisiera ponerte en mi boquita un clave junto a una rosa. Penalti. ¡Sigue! ¡Que estoy engolado! ¡Sigue! Con lo que yo te quiero a ti, con lo que yo te quiero a ti, me estás haciendo, me estás haciendo hacer un... Yo te quiero a ti, me estás haciendo, me estás diciendo, me estás haciendo hacer un... ¡Aplausos! ¡La peluca! ¡La peluca! ¡Qué peluca! ¡La tuya! ¡Qué peluca va a ser! ¡La peluca! ¡Fuera peluca! ¡Saludos! ¡Fuera peluca! ¡Qué peluca! ¡La que llevas puesta! ¡Ay, desde luego! Bueno, la guarda un momento. Guarda un momento. No tiene educación, porque yo lo primero que he hecho al acabar ha sido quitarme el gorro. Este aquí el gorro. Y él ni se quita la peluca ni nada. ¡Qué pesado eres con la peluca! ¡Pero qué pesado! ¡Ya me he quitado la peluca! ¡Toma la peluca! ¡La peluca! ¡Que te quite la peluca! ¡Que ya me la he quitado! ¡La tienes en la mano! ¡La peluca! ¡No esto! ¡La peluca! ¡La peluca! ¡Ya que! ¡Ya que! ¡Ya que! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Sí, sí! ¡Perdón! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es distinto! ¡Perdón! 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 ¡ Gracias.